Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, te contamos que el fiscal general Marek Garland hará su primera aparición ante el Comité Judicial del Senado, este miércoles a las 10 am para una audiencia de supervisión relacionada con el Departamento de Justicia. Se espera que las preguntas aborden las investigaciones sobre el presidente Biden y el expresidente Trump. Esta será la primera investigación pública de Garland desde su confirmación como fiscal general de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha designado asesores especiales independientes para gestionar sus investigaciones sobre los asuntos relacionados con el expresidente Trump, el presidente Biden y el ex vicepresidente Mike Pence, que surgieron luego de que el FBI descubrió documentos clasificados en sus tres residencias respectivas. Tras la declaración del presidente Trump de su intención de hacer otra candidatura a la presidencia en 2024, y la conjetura de si el presidente Biden, de 80 años, seguirá un mandato sucesivo. El asesor especial Jack Smith se comprometió a investigar los documentos clasificados, así como la supuesta participación del expresidente en los disturbios del Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. Patriotas, el Departamento de Justicia ha declarado que Biden y Pence están cooperando con las investigaciones. El Comité de Inteligencia del Senado ha expresado su descontento con la administración de Biden por su falta de comunicación sobre los documentos confiscados o una evaluación del material obtenido. El razonamiento de la administración fue evitar comprometer las investigaciones del fiscal especial. Además, el Comité Judicial del Senado votará el jueves sobre la confirmación de Charnau Jautenran como jueza federal, de distrito para el Distrito Este de Washington, nominada por Biden. También se supo, que el senador McConnell planteó una pregunta pertinente al Pleno del Senado luego de la audiencia de, confirmación de Vjelkengren del Tribunal Superior del Condado de Spokane el mes pasado, dada la incapacidad del candidato para responder preguntas básicas sobre el conocimiento de la Constitución de, los Estados Unidos. El listón es demasiado bajo en términos de mérito y excelencia para los nombramientos de por...